Música 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Estamos siempre en la gestión Percibe service Éso, es así Éso, es así Éso, es así Sirna el pasador Y la mando Parvída Y las palmas Parví runa Y las palmas El osmo Ese arruina Ahora Éso, es así La Venezuela Solta Sálta Solta Salta Rito Sálta y salve a mi con las buenas venidas. Y nos mandamos a la chica. ¡Eso! ¡Y dónde están los martelos? ¡Ole, percianeras! ¡Aquí son todos los martelos! ¡Soy todos los martelos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso será! ¡Eso será! ¡Eso será! ¡Suscríbete! 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 ¡Fue La Cintura! ¡Fue La Cintura! ¡Fue La Cintura! ¡Fue La Cintura! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!